La semana pasada me puse en contacto con el universo, en uno de los lugares más insólitos de nuestro Nuevo México. Me refiero a Tonantzintla, en Puebla, una pequeña localidad que es hogar del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que está ubicado en ese poblado. Hoy me vuelvo a reunir con el Dr. Leopoldo Altamirano, director de este espacio dedicado a la ciencia, con quien seguiré conversando sobre los secretos del cosmos y cómo el INAOE es punta de lanza en esta odisea, justo aquí, en este Nuevo México. Dr. Leopoldo, me da mucho gusto que tenga usted la amabilidad de recibirnos aquí, en este maravilloso emplazamiento de la investigación científica, en un lugar maravilloso como es Tonantzintla, que le da todavía más realza a los contrastes de este lugar, porque tenemos la magnífica Capilla Barroca, que es un lugar muy considerado desde el punto de vista histórico, estético. Y se pasa uno al INAOE y empieza de sorpresa en sorpresa, con las investigaciones, los experimentos que están haciendo aquí, que son investigaciones de punta, es ciencia básica, es aplicación tecnológica. Eso es, en buena medida, pionero. Dada la diversidad tan rica que hay aquí de disciplinas, integrarlas todas en un solo programa, de tal manera que puedan incluso aquí estar asistiendo los muchachos o los estudiantes, pues a la parte óptica, a la parte física propiamente tal, a la parte computacional, los acerca una posibilidad de aprendizaje que no es fácil encontrar. Sí, tiene razón, ¿no? No es nuevo, en muchas partes del mundo se hace, en algunas otras partes de México también se hace, pero la mezcla de las áreas es a lo mejor lo novedoso. En México hay tres, cuatro lugares donde se hace astrofísica y donde se hace electrónica a nivel de diseño. Entonces, conjuntarlo con óptica, astrofísica, electrónica, a ese nivel, pues en México es difícil hacerlo. Y si acercamos la parte de inteligencia artificial, que es mucho lo que manejamos acá, pues se hace complicado tener una réplica de INAOE. Sí queremos que los estudiantes no solo vengan y aprendan un área en especial, sino que se mezclen con nosotros. Y eso da origen a innovación. Así es. Entonces, resolver problemas conocidos con nuevas ideas. Y esa nueva idea te lo da la parte multidisciplinaria con la que te desarrollas. La importancia es de que estamos haciendo las cosas, o sea, los dispositivos se hacen aquí y aquí mismo los estamos estudiando, ¿no? Que este es muy... Hay ciencia básica y además de controlar el conocimiento. Es ciencia aplicada básica, también algunas cosas que se pueden estar en la investigación, pero todo tiene un fin a aplicar, ¿no? En este caso, el triunfo es una aplicación. Este sensor mide 50 micrómetros, es un cuadrito, mide 50 micrómetros de lado. Debemos, perdón, tener una idea, un cabello tiene un diámetro de 100, 100 micrómetros. ¿La mitad del diámetro? Este tiene la mitad del diámetro de un cabello. O sea, no se puede entender ni siquiera. En un microscopio óptico se puede ver bien, ¿no? Por eso lo que tenemos... ¿En un óptico no se ve? Sí se ven, pero un puntito, un puntito, o sea... Y no llega a la resolución. No, pero una cosa muy importante, además de que podamos resolverlo en una imagen, es las señales de emisión. En un óptico, cuando llega la luz, pues produce la imagen. Aquí produce la imagen, pero cuando chocan los electrones con el material, hay emisiones de rayos X, por naturaleza, de esa interacción, el electrón-materia. Esos rayos X se conectan con este detector que dice EDAS. Ese detector tiene, filtra las energías de cada uno de los elementos que emitieron ese rayo X. Entonces, es una huella dactilar del material. Entonces, químicamente me dice, esa sección es de silicio, esta sección es de oxígeno, esta sección. Entonces, podemos hacer mapeos químicos que no podemos hacer con un óptico. Ese análisis químico se suele hacer en un microscopio electrónico de barrido, en aquel, en este, con un detector especial, que colecta básicamente la emisión de rayos X. Y como digo, es característica de cada elemento, porque cada... tiene sus picos bien definidos y como es como una huella dactilar, no si meto carbón, o sea, me pico de carbón. Entonces, como este es un microscopio de barrido, cada vez que va barriendo, produce una señal, una señal. O sea, al final lo que tengo es un mapa, tengo un mapeo de todos los elementos, ahí está la tabla periódica, sabemos qué energías son para cada elemento. El INAOE se ha reconocido por haber dado refugio a grandes mentes mexicanas. Entre ellas sobresale, por ejemplo, Luis Enrique Herro, astrónomo reconocido a nivel internacional. Ah, también Guillermo Haro, que hizo una contribución fundamental a este lugar, quien fue ganador además del Premio Nacional de Ciencias de México. Pero incluso, hoy convergen aquí científicos de múltiples disciplinas que están comprometidos a explorar, investigar y escudriñar toda clase de proyectos que parecen extraídos de libros de ciencia ficción. Pero que, y esto es importante, son realmente investigaciones sumamente útiles para conocer nuestro mundo y nuestra interacción con el cosmos. Aquí se están haciendo transmisiones biométricas del cuerpo humano con un dispositivo que se llama Nexus y lo que se trata es detectar estados de alteración en personas. Bueno, proyecto en el que se está trabajando básicamente, aunque es de forma más general, pero se están detectando estados de alerta con fines de controlar drones. Eso, ¿no? Pero a ver... neográfica de los músculos y de cerebral eje. La tesis en la que estoy desarrollando es a través de estos sensores, a través de las señales fisiológicas que tiene la persona, detectar estados de alteración. ¿A qué me refiero? Cuando una persona está volando un dron, no siempre controla todas las variables. Tenemos el viento, la persona puede no ser capaz de controlar bien el dron, puede haber señales erróneas. Entonces, esa clase de alteraciones puede mover la dinámica, el control del dron, haciendo un control erróneo, enviándolo en alguna dirección errónea, un comando erróneo también. Entonces, el objetivo es cuando una persona ve que no tiene el control del equipo, trata de ajustarse, trata de compensar esa situación en la que está. Por lo tanto, altera sus señales fisiológicas, altera su ritmo cardíaco, tiene que estar despierto, tiene que alertarse con más rapidez. Entonces, el objetivo es a través de esas señales fisiológicas, reconocer esos instantes en los que está ocurriendo ese estado y mandarle un control para recuperarse el dron o un control de paro para tratar de evitar la mayor pérdida de daños posibles hacia el equipo o hacia otra cosa externa. No sé, si va contra alguna persona, pues también tratar de evitar esa clase de colisiones. que va contra la mayor pérdida esas aplicaciones que me han venido explicando a lo largo del día, que van de las cuestiones en óptica a practicar cuestiones invasivas que no son invasivas, que son con luces rojas que van directamente a la parte afectada, la irla, la discriminan, la estudian y ven la estructura como para que venga un especialista ya médico y tenga la capacidad de proceder a curar, ¿no es cierto? Así es, así es. Antes de comentarle en esa parte, regresando un poco a su comentario anterior, yo creo que aquí en el INAOE se cumple aquel precepto de que la religión se revuelve con la ciencia, ¿no? En el sentido de que las cosas muy chiquitas o las muy grandes hay un momento en que hay que creerles que así son, ¿no? Porque ya la matemática no alcanza, ¿no? Y en ambas fronteras nos estamos moviendo, ¿no? Tanto por los grandes telescopios que tenemos como para la parte de los microscopios, ¿no? Y regresando al otro comentario, la, en sí, la terapia con luz, ¿no? Yo creo que es algo novedoso que apenas se está desarrollando, que el INAOE tiene la gran fortuna de tener las áreas involucradas dentro de la institución porque podríamos tener solo la parte de óptica pero no la parte electrónica y para este tipo de instrumentos se necesitan ambas, ¿no? Y después la parte computacional porque ya que está el instrumento queremos que sea inteligente, ¿no? Que nos pueda dar un prediagnóstico con una certeza muy alta, ¿no? Entonces necesitamos las tres áreas, ¿no? y en general la terapia con luz, la fototerapia, nos ayuda a localizar, por ejemplo, en el proyecto del que comentaba, a guiar a partículas o no partículas que lleguen a las partes afectadas, ¿no? entonces ya se puede ver de una forma más directa el órgano que tiene algún problema y después ya viene el especialista y empieza a hacer el diagnóstico, ¿no? Sí. En eso vamos bastante avanzado, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que de este desarrollo nos apoyamos para generar el posgrado en biomédicas, ciencias, tecnologías, El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica se ha convertido en una de las instituciones más dinámicas en desarrollo científico en México y no solo en México. Aquí se investigan temas de gran envergadura como inteligencia artificial, nanoelectrónica o bioóptica, cosas de la ciencia. Es el reto de estar como es el caso de Linaue, muchas veces en la frontera del conocimiento, que eso sí, yo creo que lo hace único en México, ¿no? Porque me explicaban los científicos en el microscopio que la indagación en los nanoplasmites o en las nanodimensiones tiene muchas consecuencias inesperadas. Así es. No hay todavía teoría para entender esas cuestiones que aquí se están desarrollando. Es claro, es claro. Entonces, es verdaderamente asombroso. No es fácil que encuentre uno en México sitios donde se hace investigación básica, ¿no? Sí. Donde no solo es de punta, Sino que el objeto de estudio tiene retos que todavía no se han explorado. Así es. Y que no hay respuestas teóricas, como le decía. Así es. Centros como el INAOE son los que necesita nuestro país para consolidar su desarrollo y posición como nación avanzada. Y quizás sea a través de estas investigaciones tan elegantes, en el sentido científico claro está, que podremos formar parte de ese eterno y fascinante viaje por descubrir nuestro lugar en el cosmos y, ¿por qué no? Incluso nuestro lugar en este nuevo México. CANTOS Música Música Gracias por ver el video.